¿Cómo cogieron el pez? Cuéntanos qué pasó, cuéntanos todo. No, porque el pez, eso salió ahí en la red. Ya, salió todo el micrófono más. Ahí salió en la red. Ya, pues nosotros lo cogimos y por ahí medio habíamos escuchado sobre ese pez, pero no sé si creen en eso o no, porque es un pez que nos da a veces Dios aquí en el mar. ¿Se asustaron? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban pescando? ¿Dónde estaban pescando? Estábamos bien afuera, porque vamos a 40 millas más o menos. ¿A qué hora fue eso? A las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora se dieron cuenta del pez? A esa hora que ya salió, subió la red, a lo que salió la red. A lo que subió la red, ahí... ¿6, 7 de la mañana? Sí, vamos a las 6, 5, 6. ¿Y de ahí que lo sacaron, qué hicieron todos los que vieron? ¿Se dieron cuenta que era el pez remo? Sí. ¿Y qué dijeron? ¡Rafa! No, lo cogimos nomás y no tomamos fotos nada más. ¿Y de ahí lo subiste a las redes? Sí, de ahí ya lo subí a las redes, pero yo como una publicación... ¡Rafa! ¿Y ahora qué dice que eres famoso? No sé, pues todo el mundo me dejando de un lado a otro lado, pues... Y nadie me da nada. Quieren entrevistas y nadie me da nada. ¿El fey te va a pagar porque...? Me ha vuelto famoso. ¿Qué me va a pagar? ¿Por las visitas, pues? ¿De dónde lo voy a cobrar yo hace más? ¿Cuántos, cuántos... ¿Cómo se llama el marco, Cristian? A ver, tres. ¿Cuántos pescadores andan aquí trabajando? 17 y 4 en la blanca. ¡Ah, caramba! ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Cristian Muñoz. ¿Y el que está con el marco, con allá y con el marco? Todos se quedaron admirados por el tema del pez, ¿no? No sé, no tanto porque ya uno ya ha escuchado, más o menos. Pero es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué hicieron con el pez? ¿Qué hicieron con el pez? Por ahí se lo llevó una lancha. ¿Aquí lo cargó la lancha que está ahí? Una lancha, igual que lo cogió y por ahí se lo llevó. Ya ahorita tiene que estar en tierra. ¿Lo van a hacer ceviche? ¿Cuál es la lancha que se lo llevó? Por aquí atrás. Pero yo no sé, si se comen o no se comen, pero por ahí se lo llevó. Ojalá podamos enfocar el pez, ¿ya? Listo, entonces tú...